¿Por qué eres tan asciva, muñeca? ¿Por qué es que te portas así? ¿Por qué eres tan asciva, muñeca? ¿Por qué es que te portas así? Esquiva, no te esquiva, no te esquiva, no te esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana, que ha pasado, que ha pasado Y así, se va toda la semana Y yo, esperando, esperándote ¿Por qué? 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 ¿Y no se va? ¡Ratona, gente, si lo puede, churroa! ¡Venga! ¡Y ese no pético! ¡Sabor de mares! ¡Sabor de mares! ¡Oiga más! ¡Sabor de mares! ¡Sabor de mares! ¡Sabor de mares! ¡Rosa! ¡Ey! ¡Felicito de mi vida! ¡Felicito de mi vida! ¡Ay, amor! Paso de mi vida, pasito de mi vida, ay amor Qué lindo es mi vida, pero así, tenerte cerca de mí y amarte como vencí Mis ojos son para quererte, son para adorarte por tu vida Mis ojos son para quererte, son para adorarte por tu vida Besito de mi vida, me quiero vender, besito de mi vida, ay amor Besito de mi vida, me quiero vender, besito de mi vida, ay amor Besito de mi vida, besito de mi vida, ay amor Besito de mi vida, besito de mi vida, ay amor Besito de mi vida, besito de mi vida, ay amor Besito de mi vida, besito de mi vida, ay amor Besito de mi vida, besito de mi vida, besito de mi vida Besito de mi vida, besito de mi vida, besito de mi vida Besito de mi vida, besito de mi vida, besito de mi vida Besito de mi vida, besito de mi vida, besito de mi vida Besito de mi vida, besito de mi vida, besito de mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!